el segundo peligro que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esa capacidad o esa pérdida más bien de poder hacer preguntas y por qué quiero compartir con ustedes este tema porque justamente como veníamos hablando sobre el tema de la comunicación muchas veces nosotros por no hacer una pregunta a veces no sabemos si lo que estamos intentando comunicar a nuestro interlocutor le está interesando o sencillamente si está entendiendo a plenitud lo que estoy haciendo el hecho de preguntar es tan importante para nosotros poder certificar y fíjense que es tan interesante este tema sobre el hacer preguntas o el hacer o el dejar de hacer preguntas como un peligro para el desarrollo personal y también en el desarrollo de nuestros negocios se hizo un estudio muy interesante en una universidad en massachusetts donde se tomó a un grupo de niños para evaluar el mejor momento en los cuales ellos tenían o alcanzaban su nivel máximo de aprendizaje y al mismo tiempo se tomó a este mismo grupo de niños y evaluaron en qué momento de la etapa de estos niños en relación a la edad empezaban o tenían mejor dicho la mayor cantidad de preguntas en qué momento ellos estaban más curiosos por saber ante sus maestros profesores sus papás y llegaron a la conclusión que era a partir de los cuatro años pero lo sorprendente del caso es que ese mismo estudio reveló que a partir de los cuatro años se evaluó también una curva descendente en la cual como los niños los adolescentes y los adultos empezaban a disminuir en el número de preguntas que hacían y esto realmente reveló algo muy interesante para cada uno de nosotros que estamos siempre interrelacionándonos con personas ya sea por el tipo de trabajo que tenemos ya sea porque nos relacionamos como profesores maestros docentes universitarios o porque estamos haciendo un emprendimiento o porque sencillamente a nivel de nuestra casa de nuestra familia nosotros empecemos a dejar de hacer preguntas lo sorprendente del caso es que cuando traemos a nuestra memoria caso por ejemplo cuando estábamos pequeños verdad que le hacíamos preguntas que sorprendíamos a nuestros papás por ejemplo papá porque el cielo es azul y de repente el papá no sabía qué responder o por qué la vegetación es verde papá y cosas como esa cuando niños sorprendíamos a nuestros padres y esa capacidad de siempre de esa sed por ese aprendizaje bueno lo cierto del caso es que cuando llegamos ya a nuestra etapa adulta empezamos a sentir esa sensación de pérdida del desarrollo de ese músculo de hacer preguntas cosa que es un peligro para lo que nosotros hagamos llámese cuando queremos crecer cuando queremos desarrollarnos porque una persona que no pregunta puede pasar por dos vía una porque piensa que ya lo sabe o por otra parte porque no le interesa y cuando estos dos elementos se conjugan es un peligro porque se detiene el proceso de aprendizaje y una persona que detiene el proceso de aprendizaje que cree que va a pasar como dijo alguien en cierta ocasión cuando aprendo cambio y cuando cambio crees y si ese primer paso no será que es el aprendizaje y no será porque no hago preguntas porque he perdido esa capacidad o ese interés por hacerlo definitivamente es un peligro un peligro para el crecimiento un peligro para el desarrollo y qué decirlo en relación si estás haciendo un emprendimiento o si estás relacionándote con clientes en donde tú necesitas descubrir áreas de esas personas para tu poderles ayudar o poder satisfacer esas necesidades de ese cliente si no hay pregunta definitivamente es muy difícil vamos a tratar de inventar o vamos a tratar de decir una cantidad de información que tenemos grabado o que la empresa nos ha pedido que digamos pero sin ningún tipo de resultado efectivo y cuál es la razón la razón es muy simple la razón es porque no estamos dando el mensaje que la persona realmente quiere escuchar y a qué se debe se debe a que no he hecho las preguntas que corresponden mire así como el pintor se pone experto a la hora de combinar colores con la práctica de estar pintando cuadros recurrentemente llámese semanal o mensualmente o el cantante que afina su voz por a través del ensayo y desarrolla una capacidad tan maravillosa cuando la cuando escuchamos cantar a una de estas personas a través de la práctica que ha logrado desarrollar esa capacidad interpretativa o un actor que nos impresiona cada vez cuando tiene una interpretación por experiencia asimismo nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de hacer preguntas ponernos agudos finos de tal manera que a la hora de preguntar podamos conseguir la información que andamos buscando sin generar ofender a la persona que le estamos preguntando o sin hacerla sentir que la estemos intimidando en la manera que estemos haciéndole las preguntas todo eso es por el desarrollo ahora bien cuando empezamos a hacer eso a mi modo de ver por mi experiencia por la forma práctica o por las mismas sensaciones que yo he sentido esto puede ocurrir a varios motivos una de ellas es porque empezamos a sentir miedo esa vocecita interior cuando nosotros queremos hacerle una pregunta a alguien esa vocecita interior nos da una respuesta que probablemente no es la respuesta que la persona nos daría pero esa vocecita interior nos responde como para protegernos y al fin de cuenta terminamos por no hacer la pregunta cosa que es terrible por ejemplo quiero preguntarle a una persona porque no fue o porque una persona no hizo tal o cual cosa o porque una persona actuó de la manera como lo hizo no hago la pregunta pero sin embargo mi vocecita me da una respuesta a mi mente y sabe por qué porque de repente mi vocecita me dice para que no te haga sentirte que te estás metiendo en la vida de esa persona o para no recibir respuestas que probablemente tú no quieras escucharla y que esa respuesta te pueda herir en tu sensibilidad o en tu orgullo o lo que sé yo pero lo cierto del caso es que no hacemos la pregunta o por otro lado no preguntamos porque creemos que ya no la sabemos todas pensamos que somos productos terminados y esos son los riesgos que definitivamente como peligro se presentan a la hora de tener una excelente comunicación y al mismo tiempo el tener el y el poder así desarrollarnos en nuestro crecimiento personal así que te invito a que averigües dentro de ti porque he dejado de hacer preguntas será mis miedos será porque ya me la sé o porque creo que ya conozco todo o porque simplemente siento que alguien me va a juzgar como una persona que estoy en ignorancia sobre ese tema bueno si eso lo estás pensando quiero que sepas que definitivamente hay que tener un cambio el preguntar no ofende cuando hacemos preguntas de manera sabia cuando hacemos preguntas de manera prudentes cuando preguntamos algunas cosas que la forma y la manera de hacerlo no intimiden a la persona ni que la persona se sienta de que nos estamos metiendo en su plano personal pero lo cierto del caso es que es mejor correr el riesgo y hacer la pregunta que quedarnos en silencio y no preguntar si fuese el caso de un cliente o si fuese el caso de un socio o si fuese el caso de que yo estoy en una reunión donde me están dictando una conferencia o están tocando un tema que yo desconozco y por el temor por el miedo que siento a la burla o al menosprecio o sencillamente a que me den un calificativo de ignorante no hago la pregunta así que lo dejo contigo pero recuerda un segundo peligro que he traído para ti es el hecho de dejar de hacer preguntas y en el adulto empezamos a correr ese riesgo así que te animo a que empieces a desarrollar ese músculo que se llama el músculo de hacer preguntas y y Gracias por ver el video